ah bueno vamos con estas runas con jinx vale con paletal para superar la velocidad de ataque perfecto con jinx para el mana para el late game robar mazo de vida golpe de gracia para reventar a los campeones que están bajos de vida y estas dos para curarnos bastante vale y tener más sustain y luego velocidad de ataque fuerza de la tablet y armadura que viendo el bot que tiene bueno es renata está un poco useless pero veamos a ver que tal y flashe heal veamos a ver que tal buena partida chavales es harto guapo que pasa gente a ver aquí estamos con jinx adc vamos a ver que tal os comento vale por el tema de la pasiva conseguimos cuando un campeón un muestro épico de la jungla o estructura de jinx a la que jinx ha infligido daño a los hilos de segundo muro a usted destruida jinx consigue más de velocidad de movimiento corre que flipas que se reduce con el tiempo y tiene velocidad de ataque luego con la Q pues bueno cambia de armas vale la metralleta son tres acumulaciones con ella golpeamos bastante rápido y con los cohetes pues hacemos daño en área tiene más rango pero dispara más lento evidentemente hay un pequeño truco con jinx vale que es después de lanzar tres básicos con la metralleta si la tienes al máximo al componerte el primer cohete sale de una sale de gratis o sea sería que sería a la hora de tener las tres acumulaciones de la metralleta activar la Q vale tenemos una dos tres y ahora esta Q sale de gratis vale luego ya se suele volver a cambiar la W pues nada tiene todo este rango y y me traje flipas a ver un momento vas a quitarnos el CD yo me suelo quitar el CD de de estas habilidades más si voy con un Rakan joder fallo todo lo mismo que asco puta creí que quitaría más y no no he quitado vale vale con el cohete ahí cambiamos la Q y volvemos a la metralleta vale intentará ser atacado con la metralleta por la velocidad de ataque pero de vez en cuando una buena Q con el cohete está bien vale cambiais de armas oponéis el cohete y dispayáis a distancia también para farmear a distancia está bastante bien si no llegáis a un minion que está muy lejos pues nada oponéis el cohete y ala y para adelante toma casi le doy con la W la W ralentiza vale hace daño y ralentiza me tendría que haber subido la E porque con un Rakan para hacer el combo de él se mete con la W y yo me meto con oh hostia al minion que mierda se ha puesto un guardaise vale me pillan los agros por darle con el cohete a Kaisa vale gordito para Rakan vale toma hostia a la boca niña vale está bien está bien está bien ah perdí el minion fuck cuidado con el agro vale si dais al campeón enemigo metí rápidamente en hierbas y así os quitáis el agro de los minions vale yo a ver si le doy si le doy guay si no pues nada wow se adelantó demasiado no creí que se fuera a adelantar tanto esta caixa what me he quitado marcas de la W para tirar más rápido porque es que tarda un poquito de más en tirarlo vale es tuneado ah no quería hacer flash tío shit ah que pena tío no quería hacer el flash tío pero al final lo he tirado porque digo como me meto una Q creo que no la tenía en CD pero por si acaso digo si me meto una Q me mata por mucho que haga flash la Q ya una vez te la tira te comes los misiles y a tomar por culo vale me quedo aquí vamos a curarnos y vamos ya siempre que podéis pideos ping vale os lo digo en todos los vídeos si pideos ping da igual que seáis support junglas ADCs me la suda pero no es un ping compras un ping querido y luego el tema del mascafuego vale tiene todo este rango tira las granaditas y tarda en un segundo o así uno con algo y en abrirse vale una vez se abren pues el que lo pisa se queda estuneado que es lo que le he hecho a Renata y aprovecha que Rakan se ha metido y pues ay el minion fuck me quería farmear ves ah fallo que pena no no le alzo es que tampoco quiero fallar ahí no llega ni de coña es que ves no ha gastado el el este es que tampoco quiero perder muchos minions ahí he perdido un minion por seguir no tenía que haber seguido pero bueno al menos Renata gasto flash worth it bien las acumulaciones de la Q están ahí ahí salen joder me equivocaba el minion me di mal ahí ahí está vale muerta me hace ilusión matarle y cuesta vale good job worth it bastante worth it voy 1-0 nice voy a gordito que solo queda a Rakan toma en toda la boca ves con con el cohete tiene bastante más alcance como veis pero gasta maná vale que es algo que no dije dirígete de Q un poquito de cuidado pero es que no maximizamos la Q evidentemente miralo es que me lo supuse joder tío Ryze en serio ha venido todo dios aquí o qué joder compras amigos chavales hasta el puto Ryze tío what the fuck tío jajajaja ha venido todo el puto mundo aquí joder la familia que no se diga madre mía que hostia mando nada mira quería meterle al menos un cohete no no fuck me dio estaría vaquear tengo 1100 no me llega para esto pero si para las botas nada no voy a vaquear es que no quiero perder tanto faro toda la boca niño que haces loca va y me ha pillado con esto hostia vale pues si si mete ahí no puede hacer nada vale si 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 la cago la cago más que abre nivel 6 la puta caixa kills regalo kills muchas gracias por los beats esta o no Klergar un abrazo loco vale bien bien ya tengo esto os comento en cuanto al tema de los dos ítems que se suelen pillar con ella el kraken está más orientado a si el enemigo tiene tanques cosa que no porque solo está sed aunque está fedeado pero no hay tanques así que me renta más bien turacanado me suele molar más el kraken por el tema de los básicos del tercer básico que hace daño verdadero y se ignora la armadura de resistencia mágica del enemigo pero como no hay tanques pues me la sudo así que bien turacanado es bastante más worth en esta partida yo tenía el cohete puesto eso sí tenés que estar muy atento cuando juegues con Jinx con el tema del cambio de arma de la cuba muchas veces se le viene se va por cierto Jinx es un hiper carry vale así que vale los cohetes que tienen bastante alcance ahí está ya está muerta vale está bien está bien vale bien que no me de con eso uff vale vale buenísima le meto el heal vale vamos a probar oh vamos a probar nice jejeje nice ahí está por probar digo más o menos antes de que pase más tiempo y se recupera a lo mejor con la R la mato in your face me habría quedado me hubiera gustado quedarme bueno me tendría que haber quedado por la placa pero bueno yo quedé sola me tendría que haber quedado por la placa se me ha ido fallo mío pero es que está me emocionado vale como siempre os digo Pink antes de salir chavales siempre hey un abrazo dupe tío cuánto tiempo sigues jugando a LOL si es así pues he vuelto tío porque estamos a domingo esta semana voy a estar muy saturado y las siguientes semanas casi que también pero bueno pero volveré a full dentro de tres semanas dentro de un mes exactamente volveré a putísimo full con el tema de de los directos y los vídeos así que pues eso para que lo sepáis no se le da seguro mmm que pena vale por eso está bien de vez en cuando lo de los cohetes vale ves encima tengo el blue voy pokeando parece ser que no se enteran de que les estoy pokeando y les estoy reventando el orto nice gracias te llegaré al corazón ah estoy tanqueando yo fuck la R es que estaba tanqueando yo oh que bonito nice es que estaba tanqueando yo por eso me tengo que ir y digo bueno el último el único daño que puede hacer a distancia no tenía W pues mira la R ya estaba por culo voy a curarnos un poquito por las runas las secundarias que nos pusimos de dominación que se notan un poquitín mmm que pena LOL vale gasto flash Renata no F mmm ese pokeo ese pokeo ese pokeo vamos a ponernos el cohete y farmamos a todos la vez nice las plaquitas las plaquitas toma un cohete gratis Otro de gratis Otro de gratis Estoy atento a minimapa, vale Estaba atento a la R El SING 05, tío ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué va a 05, loco? Guay Ya está ¡Pum! Nada, ya no llegaba ahí A ver si con una W Puede que llegue ¡Ah, qué zorra! ¡Qué golfilla! Bueno, se la quedó chingada, qué pena Creía que me la quedaría yo, pero bueno, está bien La Rai sigue en Lilia, está enemida Así que vamos a intentar romper esto Hay que romper ya la torre ¿Veis? Ahí están las tres acumulaciones De la ametralladora ¡Ping! 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 Joder, sí, tarda Pero bueno, es porque aún hay placas Bueno, sacamos bastante oro ahora ¿Ves? Nice, worth it Que se quede el gordito Rakan, que tiene lo del support Ahí está Dejamos un ward y me piro Antes de baquear, intentaré dejar un ward, ¿vale? Vale, bien Uf, 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 uf Pues a lo mejor me pillo el Kraken, ¿eh? Ahora que lo estoy... Voy a pillar el Kraken Sí, sé que Rai A ver, claro Al final termino aguantando bastante Me preocupa mucho más Zed Pero es que es eso Si Zed no estuviera así Si no fuera como va Me habría pillado el otro Pero no, no, no Me voy a pillar el Kraken Si ha tomado por culo Voy a mid Voy a pusear esta vaina Voy a pusear Oh, que mierda Ahí no me iba a tirar la R Que rápido va a tirar el... O el bichito O el heraldo Vale Vale, la he matado al final Está bien Tengo la R Tengo la R, ¿vale? No, otra vez, tío En serio La W de Zed Vale No puedo jugar tampoco muy agresivo Que digamos Bueno, Sin Ed está ahí puseando Me he quedado, me he quedado No, con la R no la mato, creo Creo que no Te llegaré al corazón Voy a dejar un guarda ahí No me fío Vale, ese test está en top Vale Vamos a pusear esta un poco Vale Vamos a intentar romper La torre estaría bien Pero Está complicada la cosa No, la vellana Eh, vale Uy, coño Muestra irme a base No sé, bueno Bueno, no me llega Bueno, me llega ya Así me pillo el derrango Ay, que siga puseando A full Tanto en top Como... Bueno, entonces me están puseando ya Mierda Me llega el cohete Imaginado Porque si me meta a full Me pueden joder Pero vastísimo Buah, tío Es que la puta Renata Me hace counter a 2 feet Qué mierda Es que no tengo manada, tío Nooo Manapola a la R, tío Qué mierda Fuck off, man Ah, qué putada, tío Me habría hecho una doble, tío Tenía la doble y perfecta, tío Mira que me jode eso, eh Puta Me he pillado a base ya Que me quiero comprar esto Me ha pillado Hostia Es que... Buf, 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 buf Se me ha pillado esto Más que nada Porque ya ralentizo Después Vale, el Drake está Ok, voy para allá Me imputo conmigo Tengo la R Hostia, es el set, tú Bueno, bueno, bueno Me he quitado el marcador Lo que doble Pasa el rango, perfecto Vale, ahí está Voy a mid Se ha hecho el Drake Es normal Ahí tampoco podríamos hacer mucho Que digamos Tengo muchísimo alcance Con esta mierda, ¿ves? Ahí Al menos para el primer básico Bastante Otra vez bastante alcance Vale, he agibado eso Nice Vale, está bien Eh, la vellana Ahí está Si la esquiva Guay Hay que romper, tío Yo prefiero romper, locos Lo siento mucho Vale, bien Lol Ah, puto set 5-0, tío Mala mía Por ir tan a full Pero he visto a Rakan No me ha dado ningún miedo De hecho Yo creo que se lo hago Una mierda Me ha pillado con la... Nada, nada Me he confiado demasiado Me he confiado demasiado Me he confiado ahí Que flipas, niño Pero bueno, NP, chicos NP Ahí se rompe ya top, tío Ahora hay que romper top Pap, 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 pap Tira la de Narnia Antes de Narnia, dice Cabrón Vale, bien Al menos Renata muerta Renata, aquí, claro Ahí está La Lidia Buah, ya pueden correr Tengo la R Una buena R Y a lo mejor mato a No Tengo la R, pero Puto set, tío Es que va a 5-0 el cabrón, tío Te cagas Joder, pesada No me gusta nada Estoy de ir solo Por aquí Pero Vale, quería guardar eso Vale, tiene el bicho Río hecho Voy a top Por si acaso Es que no me fío Así No tengo la R, tío Lo único que no hay nadie en bot Creí que así Que tiraría hacia bot Ya que estaba yo en mid Y en dato Vale, me han gastado el flash Worth it Nice No, he tirado eso Porque si me pilla la R Me matan Ahí me habría matado Uy Me habría matado ahí Joder, pesada Bot, tío No hay nadie en bot Tiro la R Ya que estoy ahí Joder Y marco gol Me cago en la puta Toma gol que acabo de marcar, loco Con dos huevos No, vas a tirar esto Estaba por culo Va, tío Que asco Ah, tenía el cronómetro Y no lo usó Ah, que fail A ver Corda curaciones No estaría mal Tampoco Jodería vastísima Al pie este Pero no sé No sé lo, Cristian ¿Cuánto ganas se ha fallado hoy? Que por lo del vídeo de Blitz, ¿no? Es la hostia Es el gameplay de Blitz que hice Hostia Me hace gracia eso, tío Hasta me reí yo viéndolo, tío Fue una partida acá de la hostia Que al principio empecé mal Pero luego tú Hostia, cuidado, ¿eh? Que realmente En el gameplay de Blitz Estoy solo aquí Chungo Mierda Tú no, 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 chaval Y aprieta el culo que casi traigo la silla Y lo que no es la silla, niño Veo, oh, oh No, 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 no No tengo nada Vale, viene Rakan Buenísima Ahí el Rakan, coño Nice Estaba esperando a Rakan Lo estaba mirando en minimapa Digo, si viene Se lo hacemos y mira Sí, sí, salió y ven Hija de Cuánto CC, tío Me han llenado de CC Bueno, al menos Rakan se lo mata ahí Dios, me han llenado de CC, tío Todo por el puto cono Me ha jodido el cono del pibe este Si no, si se lo hacía ahí Se lo habría hecho bastante bien Pero bueno Es lo que hay, chavales Es que a ver Contra curas no está mal Pero Es que en 6-7 en todo caso Pero tampoco te creas Prefiero esto, eh Me voy a pillar esto mejor Para hacer más daño Al menos hice bien Puseando bot Qué pena, tío Ahí, qué pena Además tiré la R di a 2 Bueno, a 3 No estuvo mal Lo único que, claro Vale, en 18 segundos Ya sale el Red Voy a por el Vale, el Dragón sale en 3.58 El Varón ya está Voy a por mi Red Que sale ya Vamos, Red sale Hijo de puta Dios mío Gracias por seguirme Peter, Gibran, Pérez y Hansi Muchas gracias Ah, coño Que tenía el cohete puesto Joder, ya me he sido retrasado Ping, ping, ping Vale No, no peleéis ahí No peleéis ahí No peleéis ahí No, fuck Bueno, tiro una R A ver si, lo que sea A ver si con suerte A tomar por culo Mierre, tú Que no se dio Es que me lo quería quedar Nada, ahí Han peleado y yo no estaba Estaba muerto Acabo de salir Y se han puesto a pelear No ha sido muy worth eso A ver, puedo ir Intentar a ver si Si hago algo Vale Bueno, ahí Mía Va, tío Putada Joder Pesado ¿Lol? Vale, lo tiran hacia atrás ¿Lol? Vale, bien, buena Vale, el buen quiteo Vale, nice Nice La putada es que se quedó Una kill Pero bueno, está bien Vale, bien Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, ok Good job Eso ha sido estelar Mira, lo ha dicho Jinx, eh No yo Vale, a ver Vale, está esta Revive entre dos segunditos Ya que estoy en bot Lo mejor que puedo hacer Es intentar romper Vale, nice Y ahora robar Toda la jungla que pueda Al enemigo Mi Tu blue Es mi blue Jodete No, hay pelea No, 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 no No pelees en mi Shinged, tío Shinged ¿Dónde te sentaste? Ahí la cago Shinged, eh Hostia, ahí está el pink Hostia, que no lo había visto Loco Joder ¿Cómo odio la mierda esta? ¿Cómo odio la puta? Hija de puta la Renata, tío No se ha jodido a los dos, tío Le he empezado a dar a Rakan de hostias Y se nos ha muerto Gracias, es que estoy muy fit, tío Es que si metía a mí la R Le he jodido a bastísima Vale, mi equipo Vale, al menos Vamos a A probar corta curaciones Buah, tío 20 segundos para revivir Buah A ver, venga, 12 Venga, go Sal ya, Jinx Coño Me cae la puta Sal No, ahora Salán en el Nashor Vale, tengo la R Pero Dudo mucho que le pude a robar Con la R Es bastante complicado Ya sabéis que hace daño en área La R Pues hay que tener cuidado aquí Vale, es que si van Tengo que ir Porque soy el que hace daño, tío Nada, es que eso de haberle seguido Ha sido un poco tontería No tenemos que haber seguido Bicho Ven para acá Va Da, da igual Bueno Tengo que hacernos el Drake Si o si, tío Vale, que sin que te Sigue ahí en top Haciendo de las suyas Ya está bien Voy a pulsar esto Tengo muy pronto Y aquí Que me haga Ven Bueno Bien Bueno Creí que me dodgería ahí No Dodgería Creí que me Esquivaría ahí No, la pu... Joder No, ya estoy muerto así que Puto Renata, tío, otra vez Nos ha tirado la R, nada a mí Y he reventado a mi compañero Encima justo Y está con el cohete Espera Joder, tengo la voz Está con el cohete y justo Me he puesto a metrallita y me ha cogido a Renata Y entonces le he empezado a dar con la metrallita a mi aliado, tío Le he dado de hostias que flipas Está jodida la partida, la verdad Está bastante complicada A ver, lo hemos hecho muy bien en línea Pero las demás líneas creo que no la han hecho bueno En mí no la han hecho mal Pero en top la han hecho bastante flojo Bueno, no pasa nada Cosas que pasan aún así Never surrender, chavales Que esto se puede ganar aún Esto es una buena penta, tío Y se gana ¿Cuánto le falta del puto balón, tío? Joder, macho Qué asco O le falta Les queda aún Una buena R Y a lo mejor me queda al raise Yo le dejo Una buena R Bien, corro más Vale, bien Buenísima esa Rakan Ya está ralentizada A tomar por culo A la mía A chupar la niña Pues nada Intentar romper Hacer un boquete de mid A ver si se puede La putada es Bueno, no, no ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Se me ha ido Se me ha ido el click Vale, al menos no tiene la R Vale Vale, nice A lo mejor puede salir bien esto Puede salir bien Es complicado Pero puede salir bien Quizá tenía que haber sido dando básico Si no ha tirado la R Pero creí que con el daño no haría A lo mejor me hacía dos Y no Un poquito mal calculado eso Es una putada Porque A mí me han llegado demasiado rápido Sobre todo Ha sido caída Con la puta R, tío Del teletransporte Quizá no ha sido buena idea del todo Pero bueno Se intenta Al menos el inhibir de mid Se lo hemos roto Eso es bastante worth Nada Tiene que defender Tiene que defender Si no perdemos Perdemos la partida A ver Es que Es que Si siguen Yo creo que se puede No sé si pueden defender ellos Bueno Llega a pillar la I Con la E A Chinzao Y cuidado Es que en sí Lo de mi top No era worth it Pero porque salía la otra y tal Vale La poti roja A full de daño Quizá el fin infinito Sería mejor Yo creo Tengo que ir con el equipo Me tenía que recambiar guarda A todo esto Se me ha pirado Aquí podemos ganar la partida Vale Perfecto Le di Vale Perfecto La R Y ahora worth it Vale Ya estaba muerto Nice Está bien Buah tío Nah No puedo Que mierda Tío Es una worth it Vale Mierda Pensé igual que yo Nah Y no No podíamos hacer mucho Tampoco Estaría bien el varón Barón no es mala idea Tampoco Ah bueno no es Para eso Podríamos intentarlo Pero es que salen de base Todos Nada Le ayudé ahí un poco Vale Rekken está vaqueando Hay que darle cuidado aquí Nah Aquí ya Olvídate Ah me dio Puta R Puta R Vale Hice el este Buena R Vale Buena Uff Esa R que tiré Guay Nice Vale Nice Nice Venga Esta partida se gana Tío Me queda Celebiche Río Me hacía ilusión En una de tonterías Vale Vale Yo voy a pulsar Un poquito Un poquito Es que he sido más rápido Pulsando ahora mismo Cojo la velocidad Aquí Vale Ya están todos vivos Hay que tener cuidado aquí Tío Me piro A ver Nah Es que estoy solo No si no es por el farmeo Es por el pusheo Si lo que quería era pushear Tío Nice Buena esa No 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 Joder puta Renata Con su R De los cojones Tío Creo que esta le da A mi compañero Macho Qué hostias Guau Mírala Míralo Cómo me ha metido Chaval de hostia Hostias Qué hostias Me ha dado Pero bueno chicos Ahí está La partidaza Espero que se haya rentado Esos likes y demás Se aparecen Ha estado bien la partida Está muy muy bien Nice Mírala Mírala ¡Suscríbete al canal!